¿Las has metido ya? ¿Qué fotos? De lo que has hecho. ¿Qué? Pero lo que no sé es que empieza ahí donde los chalefes demuestran. ¡Pues acárrate! ¡Pues acércate! Venga que no estás preparada ya para ver que viene. No, no, no. No viene, no que. Ah bueno, bueno, entonces no. No, no. No, no. Bien. ¡Vamos! No iba a haberla rollo, claro. 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 No iba a haberlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.